Hola, soy Verónica de la Universidad de Guadalajara. Soy Lourdes de la Universidad de Guadalajara. En el área profesional ha sido un enorme gusto el poder trabajar en un área en la que podemos ayudar a las chicas a decidirse a trabajar en las áreas de STEAM, motivarlas a que sigan estas carreras, a que se den cuenta de que las carreras STEAM no son solo para los niños, son también para las niñas. Entonces es algo, la verdad, muy, muy emocionante. En la parte personal me ha dejado muchas experiencias poder trabajar en un consorcio con universidades de Latinoamérica, de Europa, con personas que podríamos pensar que somos de diferentes culturas, pero que todas queremos o buscamos el mismo fin. Atraer a niñas a estas áreas es una experiencia muy enriquecedora. Una de las cosas ha sido que ha sido un proyecto muy gratificante porque he descubierto como muchas niñas ven en nosotros un modelo a seguir y las impulsa a seguir su camino y no enfocarse en lo que los demás les dicen o los demás quieren de ellas, sino buscar lo que ellas realmente quieren. Y en lo personal, pues el conocer personas de diferentes partes del mundo siempre es enriquecedor. Aprendes de otras culturas, pero como dice Vero, también aprendes que tenemos cosas en común y proyectos en común que nos llevan a querer mejorar nuestras instituciones y bueno, crear un nuevo mundo donde haya más equidad de género y que todos tengamos esas oportunidades de ser lo que queremos ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!